Buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar acerca del debido íntimo y es el malware en la informática. El malware, para quien no lo sepa, viene de malicio software, ¿vale? Malware se puede dividir en dos palabras, malicio software, y viene siendo lo que viene siendo el software creado con la intención de causar daño. Puede ser utilizado para robar datos, a voltear sistemas o simplemente causar molecia, ¿vale? El caso más típico de malware es cuando antiguamente en las páginas web lo que se hacía era meter trojanos y meter virus de publicidad. La gente entraba, la gente utilizaba esos datos, se infectaba y, digamos, normalmente hubo una temporada en la cual hubo un virus que se llamaba virus de la policía infectado de equipo, hubo otra época en la cual simplemente el malware producía publicidad y, básicamente, un virus puede propagarse a través de un archivo infectado que se abre en un ordenador. Un trono ya no puede ser descargado accidentalmente de un sitio web malicioso y los tipos de malware son muchos. Es decir, también que el malware mueve muchísimo dinero. Para que nos hagamos una idea, el malware mueve alrededor del 1,5% del PIB a nivel mundial. Para que nos hagamos una idea, el aceite de oliva mueve alrededor del 0,22% del PIB mundial y el aceite de oliva en la Unión Europea mueve alrededor del 0,5% del PIB, ¿vale? Es decir, que el malware mueve alrededor del 1,5% del PIB mundial es una burrada, ¿vale? Hay muchos tipos de malware, cada uno con sus propios objetivos. Algunos de los malwares más comunes son virus, que es un programa que se replie a sí mismo y se propaga por otros sistemas. Un troyano, que es un programa client-servidor que, básicamente, te lo descarga. Un programa que parece ser indofensivo, pero que, en realidad, tiene intención de causar daño. Un WAM o gusano, que es un programa que se propaga a través de una red como internet. Un AdWord, que es un programa que muestra el anuncio no deseado. Es el que se utilizaba antiguamente para insertar de distintos equipos, ¿vale? Y luego estaba el Spyware, que es un software que recopila datos sobre el usuario, como su actividad de navegación en internet. Es decir, también, que no hay que confundir Spyware con cookie, ¿vale? Las cookies son rastros en internet. Eso no es un programa. Una cookie es un archivo de texto, no es ningún programa, ¿vale? Luego estaría los Ransomware. Un Ransomware es un programa que bloquea el acceso al sistema, los datos, hasta que se pague un rescate. El más conocido de todos es el virus de la policía, pero ha habido muchos virus de este tipo. Y para protegerse del malware, lo que hace es mantener el software autorizado. Tanto los fabricantes de software que suelen lanzar archivos de seguridad, como del sistema operativo. Instale un software anti-malware. Sea cauteloso a la hora de descargar archivos de internet. No habrá archivos adjunto a correales electrónicos, aunque sean imágenes. Utilice una contraseña segura para su puente al correo electrónico. Habilite la autenticación con dos pasos. Utilice una contraseña segura. Active la presión contra el malware de su navegador web. Habilite la presión contra el phishing de su navegador web. De hecho, hay muchos antivirus que tienen plugin, que se instalan en el navegador y permite obtener este tipo de protección. Y para detectar malware, simplemente tenemos que realizar un análisis de malware con regularidad. Usando ADV Cleaner o un software antivirus. Monitoreis un sistema en busca de actividad sospechosa. Entonces, se hace con NETA-NOA. Y sea consciente de las señales de alerta. Es decir, un rendimiento lento y inestable. Anuncio de emergente inesperado. Cambie la configuración del sistema. Archivo o carpeta que no se puede encontrar. O problemas para iniciar sesión en sus cuentas. Así, para eliminar el malware. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una copia de seguridad de nuestros datos. Ail es un sistema informático de la red. Tener sistema informático con un software antivirus y anti-malware. Y si el software antivirus y anti-malware no puede eliminar el malware, entonces intentar eliminarlo manualmente. Con nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sin más metida. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima. Chao.